muy buenos días amigos y amigas vamos a ver qué es lo que encontramos hoy comenzamos por aquí en el área de los vestidos y por aquí comenzamos con este hermoso vestido por tan solo 49.99 y tenía un precio de 158 todas las etiquetas de hoy tienen el 50% de descuento menos la etiqueta azul y por acá tenemos este otro un color muy hermoso 24.99 son colores muy alegres para el verano por acá tenemos este otro por tan solo 12.99 colores muy alegres de primavera vean este otro que hermoso por tan solo 14.99 el verano se hace presente y por acá encontramos gran variedad de relojes diferentes marcas diferentes estilos una gran variedad vamos para el área de los juguetes a ver qué es lo que encontramos varios juegos de mesa rompecabezas una bolsa de dinosaurios para la gente que le gusta coleccionar dinosaurios ahí está una bolsa de dinosaurios por 7.99 y por acá este juguete que está de moda para lanzar billetes por 4.99 gran variedad de juguetes y por acá comenzamos con los sacos un saco zara por 14.99 por acá tenemos otro banana republic por 9.99 y por acá tenemos otro de la marca lees claiborne por 5.99 unos colores muy alegres y por aquí tenemos este otro de la marca BB por 24.99 este trae la falda incluida vienen dos piezas y por aquí nos encontramos con este aparato que sirve para desinfectar las cosas por ahí nomás se meten y se desinfectan en seco por 24.99 y por acá encontramos un refrigeradorcito por 7.99 se puede conectar al carro y por acá tenemos un piano por 39.99 unas hermosas lámparas por 9.99 y por acá encontramos una computadora por 24.99 una Dell y por aquí un monitor por 24.99 de la marca Samsung y por aquí tenemos gran variedad de cubre colchones y por acá nos encontramos unos hermosos sombreros por 4.99 y otro por 14.99 es muy bonito, muy elegante este y por acá nos encontramos este hermoso cuadro una pintura al óleo muy hermosa por 34.99 es una pintura muy bonita y por aquí nos encontramos los primeros zapatos unos Tom's por 14.99 y por acá para el descanso unos Ann Tyler por 7.99 por aquí unos Calvin Klein unos guarachitos por 7.99 y por acá unos Aldo por 9.99 tacón alto elegantes y por aquí nos encontramos y por aquí encontramos para el agua unas botas London Fog por 7.99 por acá unos guarachitos 5.99 de la marca International y por aquí una Michael Kors por 19.99 y tenía un precio de 74 por acá tenemos esta otra por 2.99 por aquí tenemos este hermoso suéter por 4.99 de la marca Zara por aquí tenemos este otro por 12.99 de la marca BB por aquí tenemos este hermoso saco por 12.99 de la marca BB por 7.99 una hermosa blusa por muy bonito por aquí tenemos por 12.99 de la marca BB este hermoso saco y por aquí tenemos esta otra por 12.99 de la marca Banana Republic y por aquí tenemos esta otra otra por 24.99 y tenía un precio de 169 por aquí tenemos esta hermosa chamarra en color rosa por 79.99 de piel muy bonita chamarra y por aquí encontramos unos guarachitos para el verano por 3 dólares y por acá unos alto por 12.99 su tacón muy alto listos para el baile y por acá tenemos unos elegantes Calvin Klein por tan solo 7.99 muy bonitos y elegantes y por acá nos encontramos y por acá nos encontramos de la marca Franco Sarto por 14.99 hermosos zapatos y por aquí unos raye por 34.99 zapatos muy sexy muy elegantes muy bonitos vamos para el área de las bolsas a ver qué es lo que encontramos saludos para todo México Zacatecas Michoacán Jalisco Sinaloa muchas gracias por su apoyo y por aquí encontramos por 19.99 de la marca Cathy Spade esta hermosa bolsa vean nada más que hermosura de bolsa muy amplia muy elegante por aquí de la marca Steve Maiden por 12.99 una bolsa muy bonita y por aquí la tendencia que está de moda el color rosa por 12.99 un bolso práctico elegante muy bonito y por aquí por 19.99 de la marca MX muy bonita esta bolsa y tenía un precio de 99 aquí esta otra muy bonita de la marca Vans a mucha gente le gusta la marca Vans por 9.99 es una backpack muy bonita y por aquí tenemos esta otra una coach por 34.99 muy elegante esta bolsa por aquí encontramos esta otra por 12.99 es una banana republic muy bonita la bolsa muy práctica y por aquí encontramos esta otra por 39.99 el color de tendencia una valentina aquí encontramos esta otra valentina muy elegante con un precio de 49.99 y por aquí encontramos esta belleza de bolsa por 34.99 vean nomás que elegancia qué hermosura de bolsa muy bonita muy elegante trae su candadito muy bonita gracias por ver el video compartan comenten suscríbanse denle like bendiciones para todos los quiero mucho conmigo 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 Gracias.